Hola, soy Jime Pepe Arias y te voy a enseñar a hacer empanadas de vigilia. Lo que vamos a hacer es un hojaldre rápido, porque las empanadas de vigilia son así como bien aireadas, que por lo general se usa hojaldre, pero es una técnica mucho más complicada. Con lo cual vamos a hacer este que es súper fácil para que todos lo puedan hacer en su casa. En un bowl bien grande o lo podés hacer en la mesa, ponemos la harina, la manteca bien fría. Con cornet o lo podés hacer con tenedor, vamos a ir arenando. La idea es que la manteca no se derrita, por eso nos sirven mucho los cornet. O el tenedor. O en su defecto tener la mano bien fría. Una vez que el arenado ya lo tenemos, no importa si te quedan pedacitos grandes, porque la idea de esta masa es que se separe la manteca con la masa de agua. Así que va a quedar mucho mejor, inclusive si te queda algún grumito. Vamos a ir sumándole muy de a poquito el agua y vamos uniendo. La idea no es amasar, sino unir. Vamos a correr porque vamos a buscar papel film. Si no tenés papel film, una bolsita para poder llevar la masa al frío. Necesito darle una forma más o menos rectangular. Lo emparejamos un poquito y así la llevamos al frío. Ya sacamos la masa de la heladera. Pasaron 20 minutos. Para crear este falso hojaldre vamos a necesitar darle unas vueltas. Lo que se llama en panadería vuelta simple. Es normal que al principio se quiebre y queden los bordes así, no te preocupes. Como que va a tener muchos pliegues, esto después se va a ir uniendo. Para hacer la vuelta simple vamos a girar un tercio al medio y el otro tercio lo va a cubrir. Ahí se puede ver que te quedan tres capitas. Y la vamos a envolver en el mismo papel film que habías usado. Hacéle una marca para acordarte que le diste una vuelta. Vamos a necesitar entre cuatro y seis vueltas simples. Así, de vuelta a la heladera entre 20 y 30 minutos. Vamos a darle la segunda vuelta. Los pliegues que antes estaban del lado de mi panza, ahora los vamos a poner del costado. Y amasas, aplastando un poco porque tiene frío. Siempre buscamos el rectángulo. Emparejamos los bordes. Y le damos la segunda vuelta simple. Recordamos. Un tercio. Aplastamos. Otro tercio. Emparejamos. Las puntas quedan de vuelta para el lado de la panza. Le hacemos las dos marquitas. Y de vuelta a la heladera. Este paso lo vas a hacer hasta que tengas seis vueltas. Esta masa ya tiene los seis pliegues. Así que lo que vamos a hacer es estirarla. Ves que queda mucho más suave y lisa. Ya la podés girar, no importa para qué lado quede. Tiene que quedar un poquitito más gruesa que las tapas de empanada que compras. Despegá la de la mesada. Y yo acá tengo un cortante número 12. Si no tenés cortante, pon un vaso y dale la vuelta con un cuchillo. Una vez que tenemos los discos, podés separarlos con los separadores de cocina. Y de esta manera vas haciendo todos los discos. Con esta receta te rinden 12. Cuando no te quede más espacio en la masa, en vez de hacer un bollo y volver a estirarla, lo recomendable es hacerlo por capas. Así, de manera un poquito más ordenada. Juntás. Presionás para que se vuelva a unir. Una vez que tenemos listas las tapas, las vamos a poner en un platito y las llevamos al frío hasta que tengamos el relleno. Para el relleno de las empanadas de vigilia vamos a usar dos latas chicas de atún, que son más o menos 250 gramos, una cebolla, un morrón, un tomate, condimentos a gusto. En este caso yo elegí orégano y ají molido, un poco de sal y un poco de pimienta. El primer paso es picar los vegetales. Lo que vamos a hacer ahora es transparentar primero la cebolla. Después de unos minutos, cuando se empiece a ver que queda realmente transparente y apenitas dorada, vamos a sumarle el tomate y el morrón. Esperamos dos minutos y le sumamos el atún y las especias que quieras. Un poquito de orégano, un poquito de ají molido. Este es bien picante, así que vamos a poner poco. Sal y pimienta. Vamos a apagar el fuego y a sumar el atún. Lo unimos a la mezcla y lo dejamos enfriar. Ya tenemos las masas que sacamos de la heladera. Vamos a agarrar una, estiramos un poquito. Vamos a pincelar con huevo solamente el centro, para que se adhiera el relleno. El relleno ya está frío. Ponemos un poquito y la cerramos. Para cerrarla vas a usar los dedos y vas a dejar el extremo así. No vas a apretar la punta, vas a apretar bien pegadito al relleno. La ponemos en una placa con aceite o con manteca. Vamos a pintar con huevo solo la pancita de cada empanada. Y le vamos a espolvorear un poquito de azúcar. Las vamos a llevar a un horno a 200 grados, 220 grados, hasta que estén bien doradas. Ya están listas las empanadas. Si te gustó la receta, dale like y suscríbete a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!